hola amigos hola a todos los amigos de conociendo italia hoy estamos en napoli de noche aquí son las 11 de la noche y con este vídeo quiero contestar a una pregunta que muchas veces me han hecho si es peligrosa napoli de noche entonces vamos a hacer este vídeo aquí empezando desde la estación de napoli central la estación garibaldi de napoli centrale de los trenos y vamos a ver cómo son las varias zonas del centro vamos a ver piazza plebiscito via toledo cuartieri españoli piazza municipio así se van dar cuenta de cómo es napoli en la noche hoy es sábado son las 11 de la noche entonces vamos a dar una vuelta así pueden ver como parece napoli en la noche sobre todo el sábado de la noche cuando hay muchas personas y salen dando vuelta van a comer los restaurantes y van a ver si es peligrosa o no empezamos aquí en la estación de los trenos ahora son las 11 de la noche se ve bastante se ve bastante tranquila pero aquí amigos cuando son las dos a las tres de la noche no es la zona más segura y tranquila de napoli muchas personas que duermen en la calle muchas personas emborrachas entonces mejor quedarse aquí máximo más hasta las dos de la noche cuando es sábado por ejemplo porque muchas personas sino mejor quedarse en las zonas del centro que vamos a ver ahora y esto es amigos vamos a empezar este tour espero que les va a gustar este video van a enviar muchos comentarios y me gustas andiamo aquí amigos vamos a descubrir napoli de noche estaba grabando el video amigos me se acercó una señora un señor pidiéndome real y también una cosa que me dio mucho miedo fue un pitbull había un pitbull libre aquí caminando en la calle y me dio bastante miedo bueno esta es la estación de napoli ahora vamos esta amigos es la antica pizzería de michele estamos en el justo en el centro de napoli entre de la estación de napoli y la piazza plebiscito cerca del barrio que se llama forcella forcella está nombrado como uno de los barrios peligrosos de napoli pero como pueden ver bastante tranquilo son casi la dos de la noche y aquí se ve tranquilo la pizzería casi está cerrando por esto que no venga cola es el sábado de la noche y miren bastante tranquilo mucha gente en la calle disfrutando el sábado noche aquí estamos en la piazza municipio esta es la zona en frente del castillo y del cuarto aquí hay una plaza grande donde muchas personas se encuentran de noche como pueden ver son las 10 de la noche aquí está bastante tranquilo hay muchos muchas personas afuera sobre todo jóvenes aquí están disfrutando la noche pero está bastante tranquilo calmo hay varios carros también aquí pasan y las personas disfrutan bien esta linda noche aquí en nápoles y aquí amigos en la piazza plebiscito este otro punto también de la ciudad donde de noche se encuentran muchas personas caminando y dando vueltas salen de la pizzería del restaurante y luego pasan por aquí puede ser para entrar en la vía toledo que es la calle que ven aquí al final de la plaza aquí tranquilo este es una de las varias calles de cuartieres españoles aquí es un sitio donde pueden venir en la noche comer tranquilo en la calle los restaurantes la única cosa que tiene que ser muy cuidado son los carros y las motocicletas porque andan súper súper rápido bien aquí la gente comiendo y aquí en la calle justo en la calle al lado de la calle esta es la parte donde empiezan los cuartieres españoles y luego suben en esta calle por más o menos un kilómetro está full de restaurantes pero tranquilo para comer en la noche y para encontrar un buen restaurante y pizzería y pizzería buena con buena vida y muchas muchas cosas típicas aquí amigos estamos en vía toledo la famosa vía toledo la vía del shopping donde hay las varias tiendas y botellas como pueden ver son las 10 y media de la noche hay un montón de personas aquí en vía toledo es bastante tranquila porque aquí la gente viene camina pasea toma un café o un dulce puede comer una pizza y siguen caminando está súper súper llena de personas a todas las horas del día pero se ve bastante tranquila y segura como pueden ver hay muchas personas también mucha policía y exércitos entonces está tranquila y segura esta es la famosa galería Humberto en el centro de Napoli en el centro de vía toledo miren cuántas personas están aquí son sobre todos jóvenes que comen aquí en McDonald's y luego pasan la noche aquí caminando tomándose fotos y hablando y jugando aquí en esta linda galería aquí está más activa la noche se puede decir hay un poquito más de caos pero todavía es segura y tranquila como pueden ver miren aquí hay todas las personas dando vuelta y caminando esta es la entrada de la Spacca Napoli aquí en vía Duomo y cruzando vía Duomo van a entrar en Forcella en Forcella caminando en Forcella en la calle central me siento seguro y tranquilo pero entrar en las callesitas que se ven sola y donde no hay gente no es muy seguro creo caminar y tampoco no se lo recomiendo de entrar a dar vueltas en estas callesitas que se ven sola pero aquí en la calle central que llega hasta la pizzería de Michele se ve tranquilo y seguro y también aquí la entrada de la Spacca Napoli como pueden ver está llena de gente son las 12 casi están muchas personas todavía caminando y en el centro de la famosa Spacca Napoli amigos van a encontrar piazza San Domenico Maggiore miren aquí en la noche cuánta gente está son personas de toda la edad que salen, toman algo de beber, comen pizza, pastos y luego se quedan aquí a Blanto en piazza San Domenico Maggiore está bonita la piazza también a esta hora de la noche son pasada las 12 de la noche y mira todas, todas, toda la piazza está full de personas claro hoy es sábado, sábado noche entonces mucha, mucha gente saliendo pero está bonita, tranquila y segura como pueden ver y espero que les gustó el video amigos de Napoli de noche, aquí estamos otra vez en la estación de Napoli central son las 12 de la noche, ya se ve un poquito más sola la estación, miren muchas personas ya se pusieron a dormir afuera entonces Napoli es una ciudad bastante tranquila de día y de noche, hay algunas zonas de la ciudad donde tiene que ser más cuidado sobre todo la estación cuando es muy tarde en la noche, pero las otras zonas que vimos son bastante tranquila y segura sobre todo si son zonas de turistas con muchas personas, bar, restaurantes, entonces están tranquila y segura Ciao a todos amigos y espero que les gustó el video y van a enviar muchos comentarios, chao, chao chao